Bueno, la plataforma de acción de Beijing hace 25 años nos dejó una agenda muy interesante que, como sabemos, no se ha cumplido. Se ha cumplido parcialmente, es la ganancia que hemos tenido por nuestras luchas, pero no se ha cumplido totalmente y además los retos que han surgido por la situación económica, social y cultural del mundo es muy grave. En este momento creo que esta idea de que no podemos seguir con un sistema que es capaz de hacer lo que está haciendo a los cuerpos de las mujeres, a la sobrevivencia del planeta, a la falta total de redistribución de la riqueza y a la desigualdad creciente, no lo podemos permitir como feministas. Nuestro reto fundamental es el tratar de denunciar las desigualdades que nos trae este sistema y que impide que se cumplan aquellas promesas que surgieron. También de que nuestra democracia no se desdemocratice, como está pasando, y que podamos llevar adelante nuestros feminismos con la enorme diversidad de rostros y de posiciones que tenemos en este momento en América Latina, incluyendo, por supuesto, las feministas indígenas, las feministas afro, las feministas trans y todas las demás feministas del siglo pasado y los siglos actuales que estamos llevando adelante esta lucha.